Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al subproyecto de presupuesto empresarial del proyecto de contabilidad. Vamos a iniciar el módulo 1 que comprende el marco teórico que marca este subproyecto. El módulo 1 comprende el tema, el presupuesto empresarial como instrumento de dirección. Al finalizar el módulo, el estudiante analizará la importancia del presupuesto como instrumento de planificación y control de las distintas actividades realizadas por la empresa. El contenido a evaluar es definición e importancia del presupuesto, objetivos específicos de un presupuesto, ventajas y limitaciones, el presupuesto y el proceso de dirección, clasificación de los presupuestos, diferencias con el presupuesto público, pasos a considerar en la elaboración de un presupuesto, igualmente etapas a seguir en la elaboración de un presupuesto. Vamos a empezar por definir qué es un presupuesto. Según el autor Jorge Burbano, él nos indica que es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. Igualmente nos indica que es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias necesarias para lograrlos. Vamos a analizar pequeñas palabras que nos indican aquí, como que nos indica que es una estimación importante para el presupuesto. De manera sistemática, que es de manera organizada. Es una expresión cuantitativa. ¿De qué? De objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Lo que se propone alcanzar la administración en un periodo. ¿Cómo lo va a lograr? A través de estrategias. Vamos a analizar un siguiente autor. Como lo indica Francisco Rondón, es una representación en términos contabilísticos de las actividades a realizar en una organización para alcanzar determinadas metas y que sirve como instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones. Aquí nos indica que es en términos contabilísticos. Si hablamos de términos contabilísticos, es numérico. ¿De qué? De actividades que voy a realizar. Igualmente me lo indicaba el autor burbano. Para alcanzar determinadas metas. Es un instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones. Entonces, ¿qué podemos concluir? El presupuesto es una herramienta, es un instrumento que me permite la planificación y control. ¿Control de qué? Control de actividades, de estrategias que voy a aplicar en una organización para alcanzar objetivos, para alcanzar metas. ¿Qué me van a llevar al éxito de una organización? Esto es lo que podemos concluir, que es la palabra presupuesto. Que es hacia dónde vamos en este momento. Hacia dónde deben ir las empresas. Un buen empresario no puede esperar que pase un periodo para ver cómo fueron los resultados. Un empresario o las grandes empresas hacen sus presupuestos, se organizan, aplican, llevan las estrategias a plasmarlas en presupuestos para llevarlas a cabo y lograr obtener el éxito. No esperan al final para poderse, para poder analizar cómo fue el comportamiento de la empresa. Entonces, es muy importante que empecemos desde allí a evaluar qué es un presupuesto. Vamos a pasar a evaluar qué es la importancia. ¿Por qué yo debo hacer un presupuesto o debo evaluar un presupuesto dentro de mi organización para sostenerse en el mercado competitivo? A mayor incertidumbre, mayores riesgos. Aquí me dice que debo hacer un presupuesto para sostenerse en el mercado competitivo. Si evaluamos, una empresa debe evaluarse con el mercado. ¿Cómo estoy ante un sector? Si soy competitivo o no. ¿Y cómo me voy a evaluar? ¿Cómo me voy a evaluar para saber si estoy posicionándome ante un mercado, evaluando mis estrategias, evaluando mis actividades, las actividades que realizo en cada área y ver qué éxito está teniendo mi organización? Igualmente me dicen la importancia, herramienta que refleja el comportamiento de la empresa y de los indicadores económicos. Relación de aspectos administrativos, contables, financieros de la empresa. En este párrafo es importante señalar que para elaborar un presupuesto va a haber una relación estrecha entre la administración, la contabilidad y las finanzas de la empresa. Deben ir de la mano. La parte administrativa me genera esas estrategias. La parte contable recoge esos datos que me va generando cada actividad que se va realizando. Y la parte financiera me emite datos importantes que me indican cómo me estoy posicionando financieramente y qué debo hacer. Cómo voy a tomar las decisiones en la empresa, qué decisiones debo tomar de manera objetiva. Esto lo voy a hacer, estas decisiones las voy a tener tomando en consideración estos tres aspectos, los administrativos, los contables y los financieros. Objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo de elaborar un presupuesto? Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Allí dice planear integral, planear integralmente. O sea, yo debo o la dirección, las personas que llevan la dirección de la empresa deben conocer de manera integral, de manera amplia, todas las actividades que se desarrollan en una empresa, en un periodo, en un laxo establecido. Entonces debo apropiarme de cada unidad que compone la organización. La unidad de ventas, la unidad de compras, la unidad de producción, la unidad de recursos humanos, los diferentes departamentos que componen la organización. Para poder conocer todas las actividades que allí se realizan. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar las responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para lograr el cumplimiento de las metas previstas. Controlar y medir los resultados cuantitativos. O sea, voy a controlar y voy a medir. Si esas estrategias que estoy aplicando me están generando los resultados para obtener los objetivos o las metas que me he trazado. Entonces debo estar haciendo seguimiento, debo estar controlando. Igualmente, debo evaluar los resultados cualitativos. ¿Cuáles son estos resultados? Mi posición. ¿Cómo me posicionan ante la competencia? Conocer la empresa. ¿Cuál es mi imagen? ¿Qué imagen estoy dando? ¿Mis productos? ¿Los productos que estoy elaborando? ¿Están llegando al mercado? ¿Cómo está llegando? ¿Cuáles son los canales que estoy utilizando para llegar a los clientes? Entonces debo evaluar esos procesos cualitativos. No deben quedar, o sea, deben ir de la mano con los procesos cuantitativos. Debo trabajar sobre ellos, sobre estos dos resultados que se están dando de acuerdo a las estrategias que estoy aplicando. Y allí fijo responsabilidades a las diferentes dependencias. Las diferentes dependencias, como ya hablamos, cada área que compone la organización. Coordinar los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. Cada centro, cada unidad tiene sus costos. El costo del departamento de venta, el costo del departamento de compra, el costo del departamento de recursos humanos, el costo para producir un producto. Eso debe estar en conocimiento de la dirección de la organización. Debo estar apropiado de esa información para poder coordinar, poder organizar, poder hacer el seguimiento que le corresponde. ¿Cuáles son las ventajas al aplicar un presupuesto? Ofrece a la dirección una visión general de las operaciones y los resultados. Como hemos venido diciendo, la dirección debe apropiarse de todas las actividades que realiza la empresa. No podemos, o un buen empresario, no puede permitirse no conocer su empresa. ¿Qué actividad realiza cada unidad? Debe tener ese sentido de pertenencia hacia las actividades que realiza cada unidad y apropiarse de los resultados. Conocer qué resultados está generando cada unidad para el éxito de la organización. Permite evaluar de forma oportuna los problemas creando el hábito de analizarlos, discutirlos cuidadosamente antes de tomar decisiones. Si yo conozco todas las actividades que realiza mi organización, ¿qué voy a detectar? Voy a detectar cualquier problema que esté surgiendo y voy a proceder a analizarlo para tomar una decisión objetiva sobre ese problema. Entonces, el presupuesto me permite evaluar esos problemas y ese hábito, crear un hábito constante de hacer análisis de los problemas, de las actividades que se me estén generando. Siempre en pro de la organización. Traduce los objetivos de la empresa en acciones al definir los recursos, ingresos y actividades exhortadas para llevar a cabo planes estratégicos. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí? Un poco de lo que hemos venido hablando. Traduce acciones, traduce estrategias. Estrategias. Esos objetivos que quiero alcanzar vienen traducidos en estrategias, en acciones. ¿Qué voy a hacer para alcanzar mis metas? ¿Y cómo lo voy a lograr? A través de ese plan estratégico que estoy creando. Asignan responsabilidades a cada miembro de la organización. Cada unidad debe tener su jefe de área que se debe responsabilizar de que, o debe hacer el seguimiento de que estas estrategias se cumplan. Como lo indiqué, en pro de la organización, en pro del crecimiento, en pro de alcanzar esos objetivos trazados. Ayuda al manejo financiero de la empresa. ¿Qué voy a planificar aquí? Ayuda al manejo financiero de la empresa. Los resultados que me está dando. Financieramente, ¿cómo me estoy posicionando? Si está dando resultado. ¿Cómo es el resultado de mis ventas? ¿Cómo es el resultado de las compras? ¿Cuáles son los indicadores financieros que me está generando esta aplicación de estrategias? ¿Qué voy a hacer con estos resultados? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Debemos posicionarnos o debemos apropiarnos de esta información para ir en avance en el cumplimiento de las estrategias? Motiva la aplicación y seguimiento oportuno. Si la empresa quiere ser exitosa, debe siempre tener la planificación y hacer el seguimiento y el control de estas actividades, de estas acciones que debo ejecutar para cumplir mis metas. Expresa en forma numérica el cómo, cuándo y dónde han de realizarse las actividades. Como hace un momento lo mencionamos, hablamos de los resultados cuantitativos y cualitativos. Aquí me está diciendo que expresa en forma numérica, porque al presupuesto le voy a dar un valor cuantitativo, qué es lo que voy a alcanzar, en qué momento, cómo, cuándo y dónde voy a realizar estas actividades que me permitan alcanzar ese valor que me tracé como meta. Igual como tiene sus ventajas, tiene sus limitaciones. La limitación que nos indica aquí dice, están basados en estimaciones. Yo tomo la información histórica de la empresa, histórica, estamos hablando que antecede información al momento de yo hacer un presupuesto, al momento de hacer una estimación hacia dónde voy, cómo me voy a proyectar. Entonces, estos son estas acciones que voy a tomar, la voy a basar en el resultado histórico que tengo y lo voy a proyectar, lo voy a estimar hacia un objetivo. Por eso es que es una limitación. Debe ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. Más que una limitación, diría yo, que nos permite ser adaptables, que el presupuesto permite ser adaptable, que no se hace cerrado. Por lo menos muchas empresas que hicieron una planificación para el 2020, en su primer trimestre, trimestre, iniciando en su primer trimestre de sus estrategias, se encontraron con una pandemia. No era previsible tomar acciones para una pandemia porque se desconocía que esto iba a suceder. ¿Qué sucedió con esos presupuestos? Tuvieron que ser adaptados porque surgió un cambio importante, un cambio en la economía a nivel mundial, un cambio en la manera de llegar a los clientes. Todos los presupuestos debieron ser adaptados en ese momento bajo una incertidumbre total. Y la empresa fue tomando las previsiones para poder alcanzar, ya sea de manera mínima, esos objetivos que se habían trazado en ese momento porque era un momento de cambio importante. Su ejecución no es automática. Se necesita que el elemento humano comprenda su importancia. Todas las personas involucradas en la organización deben entender que toda acción que se ejecute, toda estrategia que se vaya a ejecutar en la empresa, debe ser comprendida que vamos hacia el éxito de la organización, que vamos en pro de la organización. Por eso es importante este elemento humano de su comprensión para el éxito de la organización para poder que se mantenga en el tiempo, en el mercado, para poder posicionarse. Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administración. Este sirve de guía y apoyo a la misma. Por lo tanto, no es que vamos a plasmar un presupuesto y vamos a esperar que este instrumento de acción es por sí solo. No, la administración es la que se encarga de hacer el seguimiento a estas acciones para cumplir los objetivos. El presupuesto y el proceso de dirección. Vamos a analizar cómo se relaciona el presupuesto con la dirección de la organización. En el gráfico podemos observar que los fundamentos que nos menciona allí, si vemos el gráfico, encontramos la planeación, organización, coordinación, dirección y control. Estos son los fundamentos, las bases fundamentales de la administración. La planeación y el control son rasgos importantes en el momento de realizar un proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proyecto va de la mano con la administración de la organización, con la dirección de la organización, con aquella persona o aquel recurso humano que se encarga de darle, de que toma el timón de la organización para llevarlo hacia un éxito. Entonces, va muy de la mano lo que es el presupuesto con la dirección de la empresa. La planeación me indica anticipar lo que va a suceder. O sea, debo planificar, debo crear estrategias. Organización, estructurar técnicamente funciones y actividades. O sea, lo voy a organizar, voy a plasmar de manera estructurada qué voy a realizar, cuándo lo voy a realizar. Buscar equilibrio en coordinación es que cada departamento, cada área esté de manera equilibrada en concordancia cada una con la otra. Guiar acciones del talento humano es parte de la dirección. Las estrategias que voy a aplicar deben ser guiadas. Les voy a indicar cómo lo van a realizar para alcanzar las metas. Siempre debe haber esa motivación de parte de la administración, de parte de dirección de la empresa a realizar esas estrategias. No que se queden plasmadas, sino que se realicen. ¿Y cómo lo voy a saber? A través de medición, a través del control, medir lo que estoy haciendo. Siempre debo estar en constante monitoreo, seguimiento, acompañamiento a las personas encargadas de ejecutar estas estrategias, de ejecutar estas acciones. ¿Por qué debo hacer un control? Porque debo ir siempre en pro de la organización, en pro de alcanzar esos objetivos que me he planteado, que en un momento realicé a través de un presupuesto y que deseo alcanzar porque es para obtener el éxito de la organización. Entonces, el presupuesto es una relación estrecha con la dirección de la empresa, con las personas que se encargan de llevar a la empresa hacia el éxito. Clasificación de los presupuestos, flexibilidad, me indica que pueden ser rígidos o pueden ser flexibles. Rígidos, como su palabra lo indica, no va a tener, son cerrados, no permiten adaptarse a cambios. Los flexibles permiten adaptarse a cambios, como conversamos hace un momento, de las empresas que vivieron la pandemia o que están viviendo la pandemia. Estos presupuestos debieron ser adaptados. Por ser flexible, permite esa adaptación. ¿Qué voy a hacer en este momento donde están surgiendo cambios? Voy a adaptar mi presupuesto. Los flexibles permiten la adaptación, los rígidos no permiten la adaptación. Periodos de tiempo que cubran pueden ser a corto plazo y largo plazo. Vamos a ubicarnos en nuestro país para realizar un presupuesto. Actualmente no puedo esperar aplicar estrategias y que pase un año para conocer qué sucedió. No, porque nosotros, nuestra economía está en un constante cambio. Por lo tanto, nuestros presupuestos deben ser evaluados, deben ser realizados a un corto plazo por los cambios de nuestra economía. Nosotros como asesores, ustedes que se están formando como asesores para una empresa, no pueden permitir elaborar un presupuesto y dentro de un año voy a ver qué resultados obtuve. No, siempre debe estar analizando ese presupuesto y hacerlo adaptable según la economía, según los movimientos que se estén dando en nuestra economía. Siempre debemos estar informados de los cambios que están ocurriendo y que hacen que estos presupuestos cambiantes, que debo cambiarlos para poder alcanzar las metas que se propuso la dirección de la empresa. Campos de aplicación en la empresa, de operación y financiero. En los presupuestos de operación voy a hacer un análisis profundo de el estado de resultado. El estado de resultado, qué partidas comprenden el estado de resultado. Las ventas, el inventario, el inventario inicial, el inventario final, las compras, los costos, los gastos. O sea, quiere decir que cada, las unidades que comprenden la organización, allí va a estar el departamento de ventas, el departamento de compras, va a estar el inventario, cómo fue mi inventario, cómo es la rotación del inventario, qué compré, qué me quedó, cuáles son mis productos, cómo fue el posicionamiento de mis productos. Y en los presupuestos financieros vamos a evaluar el balance general. ¿Qué resultados obtuve? Pero no vamos a esperar el final de año, como les indicaba hace un momento. Un buen asesor no puede esperar a final de año para hacer un análisis de su balance. Hay empresas, aunque no lo crean, que están emitiendo balances, si tienen una información actualizada, que debe, es el deber ser en estos momentos, si las empresas quieren tener éxito, están haciendo una evaluación semanal de qué está ocurriendo en mi empresa, cuál es el estado de resultado que estoy obteniendo y cuál es el balance, cómo están los presupuestos financieros. Vamos a evaluar el balance general. Me va a evaluar el activo corriente, o sea, qué dinero voy a tener a la mano para poder ejecutar acciones. Eso está ocurriendo. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen claro hacia dónde van, cuál es su objetivo, cómo quieren crecer, cómo quieren posicionarse. Entonces, tienen a la mano información financiera que necesitan para la toma de decisiones. ¿Cuáles son mis activos? Vamos a analizar también la partida de activos. ¿Qué activos tengo que me estén generando eso, que estén participando en pro de la organización, en pro del cumplimiento de esas metas? Entonces, por lo tanto, se debe hacer un análisis de cada uno de estos estados que compone la clasificación. Según el sector de aplicación, puede ser público y puede ser privado. Público es cuando lo realiza el Estado, el gobierno, realizan sus presupuestos para cumplir las obras que se plantea el Estado. Esto va muy de la mano con la flexibilidad. Los presupuestos rígidos se aplican en el sector público. O sea, no tienen cambios, no sufren adaptaciones. Así hayan cambios económicos, por esos presupuestos, no sufren cambios. Por eso es que vemos muchas obras inconclusas del Estado, porque no se adaptan a los cambios económicos. Y vamos a hablar particularmente de nuestro país, donde hay cambios económicos que me afectan ese presupuesto. Y si hablamos del sector privado, es la empresa privada, que se les da el nombre de presupuestos empresariales. Vamos a ver las características de presupuestos privados versus presupuestos públicos. Presupuestos privados. Es flexible, se debe calcular continuamente y realizar cambios de ser necesario, lo que estamos conversando. Permite adaptabilidad. El presupuesto público es rígido, no permite cambios en la ejecución del plan. Entonces, es un presupuesto cerrado. O sea, lo que se planificó es lo que se va, es con lo que contamos, es lo que se va a realizar. No hay cambios, así la economía esté afectando ese presupuesto. Presupuesto privado. Este presupuesto solo puede, solo lo puede afectar la empresa y su entorno. El presupuesto público se ve afectado por la política fiscal y económica. Es afectado por el presupuesto público. El presupuesto privado busca alcanzar un negocio rentable y escalable, que tenga posicionamiento. El presupuesto público tiene vocación de servicio. Su función es cumplir las metas socioeconómicas del país. Presupuesto privado. Mejor equilibrio. Usualmente se tiene más ingresos que gastos. Es lo que busca siempre la empresa privada. Tener más ingresos que gastos. En el presupuesto público muestra menor equilibrio. Esto se debe a que usualmente el gobierno tiene mayores gastos que ingresos. Por lo tanto, podemos observar que en estos presupuestos muchas veces no se llega a cumplir el objetivo, la meta. No logra llegar al objetivo o la meta. Muy diferente al presupuesto privado. Ellos buscan alcanzar un objetivo. Buscan siempre alcanzar esa meta que se planteó en el presupuesto. Presupuesto privado solo es conocido por la empresa en cuestión. El presupuesto público debe ser conocido por todos los ciudadanos. Nosotros debemos conocer de los presupuestos públicos. ¿Qué hace el Estado con el dinero de nosotros? Porque esto es a través de los impuestos que llega, que nosotros pagamos y a través de estos impuestos se trabajan los presupuestos públicos. Entonces, allí se puede determinar la diferencia entre estos dos presupuestos. Y se pueden sacar las conclusiones pertinentes a cada uno. Pasos a considerar en la elaboración de un presupuesto. Aquí quiero detenerme un poco porque de allí va a salir la evaluación que va a ser a través de un... Lo vamos a hacer a través de un ensayo crítico. ¿Qué quiero con este ensayo? Que consideren qué aspectos tomarían en consideración ustedes, qué analizarían para hacer un presupuesto, tomando en consideración estos pasos y estas etapas que vamos a ver. Entonces, por eso es muy importante que prestemos atención a estos dos puntos porque de allí va a ser la evaluación. Un... Un análisis crítico. ¿Qué voy a tomar en consideración yo para hacer un presupuesto? ¿O ustedes? ¿Qué van a tomar en consideración los estudiantes de su proyecto presupuesto empresarial para hacer un presupuesto? Dice, labor de concientización. Yo, como personal de la organización, debo concientizarme porque es ventajoso hacer un presupuesto y voy a medir las limitaciones. Cada área debe estar consciente de planificar sus estrategias para lograr un objetivo. Son objetivos... Deben ser objetivos alcanzables. La persona que esté liderando un área debe conocer qué... Qué... Objetivo... Objetivo, perdón. Puedo trazarme y puedo alcanzar. Muchos objetivos pueden ser ambiciosos. Pueden salirse de... 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 De la... De la aplicación que pueda tener. Entonces, eso debe ser muy bien evaluado. Es o no alcanzable ese objetivo. Pero me debo concientizar de que mi ventaja principal es que yo puedo planificar las estrategias. Las puedo controlar. Puedo contar con recursos que me permitan hacer cumplir este objetivo o esta meta. Determinar características propias de la empresa. Análisis del entorno. Voy a analizar el entorno en el cual me estoy desenvolviendo. Para nadie es un secreto. El fin de semana asistí a un taller del manejo de las divisas en Venezuela. Vamos más o menos a... A tomar ejemplos aquí para que entiendan un poquito cómo va a ser la evaluación. Determinar características propias de la empresa. Análisis del entorno. Voy a analizar dónde me estoy desenvolviendo. ¿Qué está pasando en mi entorno? La empresa no puede colocar una barrera y hacer nada más lo que cree pertinente sobre el conocimiento interno. No, yo debo evaluar qué está sucediendo afuera. En este taller nos dimos cuenta del manejo de las divisas en Venezuela. ¿Qué están haciendo las empresas para entrar en esos canales? ¿Cómo comprar en divisas? ¿Cómo vender en divisas? ¿Cómo comprar en divisas? ¿Cómo pagarle al recurso humano en divisas? Esto está sucediendo. O sea, debo analizar. Si mi empresa, mi organización está vendiendo solo en bolívares y mi competencia está vendiendo en divisas y en el análisis que... en los estudios que se han realizado, en las estadísticas que se están manejando, me indican que más del 70%, un poco más del 70% tiene acceso a la divisa. Más de un 70% de las personas naturales tienen acceso a la divisa. ¿Quién mueve la economía? Las personas. Y esas personas están teniendo acceso a la divisa. Mi empresa puede seguir vendiendo solo en moneda local, en moneda en bolívares. No, debe sufrir una adaptación, debe sufrir cambios ese presupuesto. Igualmente, yo voy a realizar un presupuesto en bolívares cuando es un constante cambio la moneda. Cuando mi moneda está siendo devaluada, no, debo procesar, debo hacer este presupuesto en una moneda que es la que se está dando un mayor uso, cuál es el dólar. O sea, que los presupuestos deben estar evaluados, realizados en dólares y deben estar en una relación estrecha entre bolívares y el dólar. ¿Qué está sucediendo? Si yo me propuse, vamos a amplificar aquí, vender, si cerré un hecho histórico, una venta histórica en un trimestre de mil dólares, vamos a hablar, y yo me voy a proponer a vender mil doscientos dólares en el siguiente mes, o mil trescientos. Yo voy a hacer esa convertibilidad en bolívares. Vamos a suponer que me dé mil dólares, me dé, voy a multiplicar los mil dólares por la moneda, por el valor actual en el Banco Central de Venezuela. Eso me va a arrojar un monto. Yo hice, me preparé mi presupuesto hoy, lo elaboré, le di ese valor contable, ese valor cuantificable hoy, lo plasmé en bolívares. Pero sucede que dentro de quince días me doy cuenta que el dólar ya no vale dos millones de bolívares, sino que vale tres millones. Tengo un diferencial. Es por eso que debemos tomar la previsión de hacer la preparación del presupuesto en la moneda que tenga una estabilidad como tal. Por lo tanto, vamos a utilizar el dólar. Definir las actividades que realizarán las personas encargadas de formular el presupuesto. Cada persona en cada área tiene su responsabilidad. Lo que va a realizar, esto va muy de la mano con el manual del presupuesto. Definir las etapas, las vamos a ver en el siguiente punto. Elaborar un manual de presupuesto. Recuerda que si tenemos un manual, podemos actuar de manera organizada. Sabemos qué vamos a hacer, qué vamos a realizar. Estos manuales también deben ser revisados por las personas idóneas para la elaboración de los manuales. Deben estar incluyendo cambios si surgen, para que siempre vayan en pro de la organización. Conocer las herramientas a las cuales puede recurrir en primer término. Como hemos venido conversando, debo conocer de economía, debo conocer de finanzas, debo conocer de estadística, debo conocer la parte contable, debo conocer la parte administrativa. O sea, debemos ser integrales en estos momentos. Debo conocer incluso de lo que se está desarrollando actualmente. La era digital, debo conocer de marketing digital. Actualmente, para nadie es un secreto que la economía va hacia allá, hacia la era digital. La comercialización a través de las herramientas digitales que se están presentando. Conocer de redes sociales. Debemos ser muy curiosos. Estar en constante investigación. ¿Cómo se están moviendo las empresas? Mi empresa se está posicionando. Si yo soy el asesor de la empresa y mi competencia está utilizando canales de marketing digital, ¿yo me voy a quedar atrás? No me puedo quedar atrás. Yo debo dar, así sea, una asesoría básica. Por eso debemos ser integrales. Conocer un poquito de las cosas que están sucediendo. De lo actual, ¿qué están manejando las demás empresas? ¿Qué le está dando resultados para poder dar una evaluación integral? Ya se encargará una persona actualizada o una persona en la materia de darle forma a estas propuestas. Pero son herramientas que debemos estar manejando para el éxito de la organización que estoy asesorando. Etapas en la elaboración de un presupuesto. Se compone de cinco etapas. Tenemos la etapa de preiniciación. Esta etapa me dice, diagnóstico interno y externo. Lo que hemos venido conversando, que debo conocer mi empresa. Debo conocer todas esas actividades que realiza la empresa. Debo hacer ese diagnóstico, primero interno y luego del entorno externo. Debo plantearme esos objetivos generales y específicos. Un objetivo general es, deseo aumentar mis ventas en el producto X. Pero, ¿cuál es el objetivo específico? Voy a aumentar las ventas en un 20% que me permita llegar a X cantidad. Ya le estoy dando un valor cuantificable. Voy a aplicar las estrategias y voy a aplicar las políticas que necesito realizar para llegar a cumplir eso. No voy a aplicar estrategias que sean inalcanzables o que la empresa no cuente con los recursos necesarios para poder hacer este tipo o hacer aplicable esta estrategia. Entonces, siempre debemos ser previsivos. No debemos estar actuando bajo las emociones. Este diagnóstico contribuye a sentar las bases de la planeación, lo cual permite que exista objetividad en la toma de decisiones. Lo que estaba conversando. Ser objetivo en lo que voy a realizar. No voy a, discúlpenme la palabra que voy a utilizar, no voy a fantasear con una estrategia. Puede ser que en algún momento se pueda llegar a dar, pero no es el momento indicado. Porque no cuento con los recursos para darle forma a esa estrategia. Por eso es que quiero que analicen cada etapa, porque de allí va a depender la evaluación. Elaboración. Luego, al obtener la aprobación de los planes presentados, de esas estrategias presentadas, se procede a dar forma en dimensiones monetarias en términos presupuestarios. Lo que les indicaba, cuando hablamos de un objetivo general y un específico, le voy a dar esos términos en moneda, en valor, lo voy a cuantificar el presupuesto para poder darle ese objetivo específico que necesito. ¿Hacia dónde voy a llegar? Con ese número que estoy plasmando. Ejecución. En esta etapa debemos llevar a cabo con firmeza el interés de alcanzar los objetivos trazados. Es por ello que debemos poner en marcha los planes. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a ejecutar lo que dije que iba a hacer en el presupuesto. Lo que planifiqué, la estrategia que quiero aplicar, lo que quiero realizar. No es que tracé un objetivo y estoy haciendo otra cosa. No. Si deseo cambiarlo, lo voy a hacer a través del presupuesto. Voy a adaptar ese presupuesto. Control. Es la revisión, el seguimiento, el acompañamiento en tiempo real. Marcará la pauta en el éxito de la aplicación del presupuesto como patrón de medida. El control, como hablamos hace un momento, el control es una parte, un rasgo muy importante del presupuesto que va acompañado de la dirección de la empresa, de ese personal que se va a encargar de hacer el seguimiento. Ese acompañamiento que me va a dar esas personas de dirección para llegar al objetivo. El departamento de ventas tendrá a la persona encargada de hacer cumplir esas estrategias. Y yo voy a controlar si el personal que tengo a cargo de las ventas, si mi personal de venta, si el personal que sale a hacer la ruta está haciendo la ruta, si está visitando a los clientes, cómo estoy llegando a los clientes. Entonces, allí estoy haciendo un seguimiento y estoy acompañando esas estrategias que quiero aplicar. Al final, tenemos la evaluación. Se prepara un informe crítico de los resultados alcanzados, donde se hará mención de las variaciones y de todas y cada una de las funciones y actividades de la empresa. Como lo mencioné anteriormente, aquí va muy de la mano la administración, la contabilidad y las finanzas. La administración, a través de las actividades que se generaron de ventas, de compras, de producción, de recursos humanos, todo me va a generar un número. ¿Dónde pasan esos números? Pasan al área de contabilidad. ¿Qué genera contabilidad? Contabilidad va a generar informes, pero debo ser más analítico, más crítico, ir y profundizar. ¿Qué voy a hacer con esos resultados que se están emitiendo? No los voy a plasmar y voy a tomar el libro de inventarios que compone el balance y el estado de resultados y los voy a meter y voy a esperar que llegue el CENIA porque se los voy a presentar al CENIA. No, debemos tomar esa información para tomar, para hacer toma de decisiones, para indicarle a la empresa, estamos fallando, o lo hicimos bien y lo podemos hacer mejor. Vamos a cambiar las estrategias porque el entorno está cambiando, vamos a aplicar nuevas estrategias. Hacia allá es donde debemos ir. Que la información sirva para la toma de decisiones objetivas. Actualmente hay un cambio en el ejercicio de la profesión. Quizás no cambios, quizás estamos siendo conscientes de realmente qué es la profesión, qué es la profesión del contador, qué es la persona que emite o la persona que puede emitir esos informes y le puede dar un sentido crítico. Un sentido crítico es analizar qué voy a hacer con la información que se está generando en la empresa. Cuáles son los indicadores, qué me está diciendo los resultados, qué debo hacer con esos resultados que estoy obteniendo. Esto es en sí el tema teórico, la parte teórica que compone este subproyecto. Es muy importante. Si nos ponemos a darle la importancia que tiene el subproyecto de presupuesto empresarial, creo que de allí parte todo. Parte el éxito de una empresa. Entonces quiere decir que es de suma importancia este subproyecto que muchas veces quizás no se le daba esa importancia que se le debe dar. Hoy las empresas lo están haciendo. Las grandes empresas lo realizan. Los pequeños emprendedores debemos llevarle esa información. Debe ser una persona que cuente con una herramienta de planificación. ¿Planificación de qué? Planificación de estrategias. Que las pueda controlar. ¿Y qué le va a permitir? Le va a permitir llegar a un objetivo, a una meta. Si llega a un objetivo, a una meta, quiere decir que va hacia el éxito. Va a llegar a conseguir, a consolidar ese emprendimiento. ¿Y quiénes somos los asesores? Nosotros, ustedes que se están formando como emprendedores, somos los que podemos marcar esa pauta. Que la empresa vaya en constante crecimiento. Dado que nosotros tenemos de la mano la información, tenemos que sentar, analizarla y emitir un informe crítico. Esto es todo lo que comprende el subproyecto, el área teórica, que debemos internalizarla para poder comprender lo esencial del presupuesto empresarial. Es la partida del éxito de una empresa. Quiero que internalicen que es la, es el éxito. El éxito depende de un presupuesto porque es, vamos a definirlo ahorita al final con todo lo que he conversado, con todo lo que he indicado, vamos a definir presupuesto. Ya que pasamos por toda la, por toda la, el área, presupuesto es una herramienta con la que voy a contar para planificar y controlar. ¿Qué voy a planificar y qué voy a controlar? Estrategia. ¿Cuáles son esas estrategias que voy a, que voy a plasmar? Bueno, las estrategias que se dieron de investigar o de profundizar mi empresa, de profundizar mis actividades, de verificar cuál es mi entorno, dónde estoy, dónde estoy posicionado. Y eso me va a llevar a un resultado. ¿Qué resultado obtuve? ¿Y qué voy a hacer con ese resultado? Tomar previsiones, tomar nuevas estrategias, tomar un nuevo alcance de mi empresa. Entonces, eso me conlleva al éxito como tal de la misma que es nuestra función. Si la empresa es exitosa, el contador es exitoso, se nos abren más canales de ampliación, vamos a tener más clientes. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando el éxito a una empresa. ¿A través de qué? A través de la implantación de presupuesto empresarial. La partida hacia el éxito de una empresa. Porque de allí se genera ese plan. ¿Qué voy a hacer? Y de allí parte el éxito de la empresa. Espero les haya nutrido esta información. Y vamos a finalizar con un pensamiento de Albert Einstein. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Aplica como manera personal y aplica para las organizaciones. Si yo doy un cambio en lo personal, las empresas que yo asesoro van a dar cambios. Yo siempre debo estar en constante conocimiento. Ser una persona curiosa. Si no conozco de estadísticas, investigar cómo se está moviendo la estadística. De la... De... Qué sé yo. El uso de la moneda. Las divisas. Qué es lo que más compran actualmente las personas. Porque sabemos que estamos en un periodo de... Que debemos conservar nuestros recursos. Dónde debo disminuir costos. Siempre debemos estar en una constante investigación para en pro de las organizaciones. Y dar el mejor resultado ante una organización. Sin más nada que acotar. Bueno. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en una nueva experiencia. Que podamos compartir la nueva clase. Feliz día para todos. Y cualquier cosa estaremos en contacto a través de la plataforma. Para indicar cómo la evaluación va a ser un ensayo crítico. Sobre lo que hablamos. Cómo es... Cómo puede ser la aplicación de un presupuesto. En los momentos que venimos viviendo. En Venezuela. La aplicación hacia... Hacia nuestro entorno. Qué manejamos en nuestro entorno. Y qué me afecta a un presupuesto. Feliz día. Estamos en contacto.